Ahí está mi hermano Luis Silva desde Boston. Adelante, Luis. Mi hermano Duany, ¿cómo tú estás, papá? Todo bien, mi hermano. Gracias por la donación. Hoy te la ha votado, ¿eh? Ha donado dos veces. Gracias. Ah, no, Duany. ¿Tú sabes cómo es esto, papá? Papá, Dios te bendiga. Hay que ayudar. Yo lo que le quiero decir a los demás, que aunque sea dos pesitos o tres, se pueden poner. Gracias. Yo doy diez, pues, pero mire a los demás vamos a seguir, papá. Yo sé que se puede. Yo sé que podemos, hermanito. Gracias. Así ya tú verás que vamos a crecer. Estamos creciendo. Buenísimo. Buenísimo. Sí, sí, yo lo vi. Estamos creciendo, papá. Ya no tenemos strike. Ya no tenemos strike. Vamos al mambo. Ey, ey, lo mejor que ya no tenemos strike, papá. Exactamente. Ahora sí que vamos por encima. Duany, el video de Romeo, el diablo, como dicen ustedes. Ay, ¿lo viste? Duany, que si lo vi, yo lo vi como diez veces, papá. Ah, y no hiciste cocote. ¿Es verdad? No hiciste cocote, como decimos en buen dominicano. Sí, no, no, Duany, dale. Dale. Duany, tú lo viste. No me digas tú a mí que tú me hiciste cocote. ¿Cuántas veces tú lo has visto, papá? Mira, 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 Plátano Mou. Gracias, Plátano Mou, por tus veinte dólares. Gracias, mi hermano, gracias. Tú ves lo que te digo. Sí, gracias, gracias, de verdad, por tu donación, mi hermano. Papá Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Gracias a los dos, a Luis y a Plátano Mou por la donación. Seguimos con el contenido de Luis. Plátano Mou, usted es bueno, papá. Tú ves lo que te digo, Duany. No, no, no tiene que ser todos los días. No tiene que ser todos los días, pero qué sé yo. Claro que no. Una vez debes, 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 debes. Y Duany, hay que decirle. Cuando le salga, cuando le salga, aquí nos pedimos. A ustedes que tienen que salirle esas donaciones. Yo nunca haré eso. Lo hicimos en diciembre porque estábamos recolectando comida, pero yo no me acostumbro a eso. Aquí yo hago mi contenido muy feliz de la vida y si a ustedes les sale, bien recibido. Y si no, igualito lo estamos queriendo acá. Sigue, sigue, Luis. Duany, me estás robando todas las palabras, papá. Aquí no se pide. Aquí es que se ayuda a la gente. No está hablando primero que yo. Y yo digo, pero venga. Y de eso es lo que yo le quería decir a la gente. Aquí no se pide. Aquí somos familia. Aquí se ayuda de corazón, papá. ¿Sabes cómo es esto? Exactamente. Háblame de Chelo Chat. No, no, Duany. Sí, sí. Vamos a hablar de algo bien chévere. Duany, nos vamos con Chelo Chat. Hey, Chelo Chat se pasó. Independientemente de que está tirando las lápiz por alofoques, que tiró las tenis que valen que se dio 200, 300 dólares americanos. Pienso yo. Pienso yo. Como quiera, hermano. Le quedó muy mal. Tú al frente de un montón de gente. Estaba hablando, este, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice esa cosa? Eso de tu mamá y cuestión y aquello. Muy devocado. Las palabras que el hombre utiliza. Es la cosa. Es que yo soy puertorriqueño. Sí. Se desbocó el hombre, el hombre se desbocó. Ahora, el chamaquito, ahora el chamaquito salió becado porque fue contento con su par de tenis, ¿tú viste? Se fue. ¿Cómo? Yo lo vi bailando, como quien dice, el hombre dice. Dicen ustedes, coronó. Coronó. Sí, el tipo coronó sabroso. Ay, 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 ay. Sigue, sigue, Luis. Duany, ¿tú te acuerdas a la señora de las... Tú sabes la señora esa de las cartas que fue a Wilson, que iba a Wilson y que fue a Donnie, que leía las cartas a la señora mayor? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? No recuerdo el nombre, pero sí. Ella es buena, ¿eh? Ey, dijo lo de Yailín, busca el video para que tú veas. Ella dijo lo de Yailín. Pero... Ey, ey, Duany, a Yailín le salió... Ella, como ella, el paro lo tuvo prematuro. Sí. Y esa señora dijo eso. Esa señora dijo que iba a tener problemas en el... Cuando ella pariera. Y yo dije, ya, yo lo vi. Porque yo vi un par de videos de esa señora hablando. Y yo lo vi cuando ella dijo esto. Sí, sí. Y le dije, guau. Sí, sí. Pero recuerdo que yo también lo dije en el análisis de Ocoso. Y me comieron ahí. Ah, que una mujer embarazada puede ir a la discoteca. Y yo, señores, con esa barriga tan grande, esa muchacha estaba haciendo muchos desarreglos. Y ahí está. Ahí está. Y fíjate, para que tú vieras, tú tenías la razón. Eso es verdad. Tú no puedes estar haciendo desarreglos cuando usted está embarazada. Eso es ella. Eso es ella detrás de su marido, Anuel. Tú sabes cómo es esto. Ella va a no soltarlo. Que ella vaya por una... Si imagina que ella vaya por una discoteca y salga una foto de Anuel. Ustedes que las fanáticas se le van a tirar encima al hombre solo. Exacto. No se le tiran encima porque... No se le tiran encima porque el hombre está acompañado. Claro. Así es. Así es. La pegó la señora. Es que está claro. La señora la pegó, pero bien. Sí. No, no. Le quedó, de hecho. Pues ella lo dijo. Busca el video para que tú veas. O sea, yo lo tengo, el que lo quiera que me tire, tú o te tiras a ti y yo te lo envío para que tú veas que es verdad. Mira, nos acaban de confirmar la información. No ha dado a luz todavía, Yailín. No ha dado a luz todavía. Recuerda que estamos en vivo. Oh, mira. Ey, ey, Duani. Duani, yo escuché un plato de plataformas serias diciendo eso, pero si tú lo dices ahora mismo es porque te llegó. Yo también escuché un par de plataformas, pero en Fogón TV acaba de Yajaira Valerio de pasar la información y no ha dado a luz todavía. No ha dado. Oh, wow. Fíjate, por rato he hablado para que tú veas. Aquí estamos en el show de Duani para informarle a la gente. Exacto. Para que la gente vea que nosotros estamos al día. Que nosotros estamos al día, papá. Al día y en vivo. Al día y en vivo. Que esto es lo más que me gusta a mí. Duani, me fui para el nocao ese con Lisandra, pero esta gente ni hello dicen, hermano, ni hola Luis, ¿cómo está? Hola, Lisandra. Yo me fui, me fui, papá. Son amigos tuyos. Tienes que decirles que miren al chai y saluden a la gente. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que nocao con Víctor Pinales, Karina Pérez, Chani Mosquea y Gilberto Guzmán no es en vivo todavía. Es grabado. Fíjate. Ellos lo hacen como estreno y por eso el estreno activa el chat. Oh, fíjate. Fíjate, no, Lisandra me dijo Luis. Suave y es verdad que cogerlo con cara porque están empezando. Exacto. Pero hermano, si tú empiezas algo. Yo no sabía que era bregado. Sí, sí, sí. He grabado. ¿Y qué tiempo duró? He grabado. Que no era grabado. Yo lo vi un chatito nada más porque cuando yo vi el aviso de los tuyos, me voy a quedar la llave. Tengo que ir para los tuyos. Bueno, pues invitemos a la gente en Pachuco Show, Booking, Nocao, Radio Show con Víctor Pinales, Karina Pérez, Charly Mosquea, Gilberto Guzmán. Vayan ahí a Pachuco Show y vamos a apoyar a Víctor que está iniciando su nuevo proyecto. Mi gente, están empezando. Van a llevar a Karina Pérez ya mismo. Ellos están empezando. Hay que darle el break, para mí que es un buen show, de verdad. Para mí que va a ser muy bueno. Lo que hay que darle el break es para que desarrolle. El tiempo, sí, porque tiene música, Charly Mosquea, que tiene su guitarra, canta mucho. Ahí van a hacer parodia en vivo. Va a ser muy interesante, pero ellos comenzaron ahora. Vamos a dar el chance. Que eso vaya acoplándose. Es verdad, es verdad. Yo pienso que hay que darle chance y es verdad como tú dices. Hay un hombre con una guitarra que canta muy bien. Sí, Charly Mosquea. No van a irme. Sí. No van a irme, para irme, porque yo sé que después la gente rompe a quemar. Sí. Y hoy yo no puedo, tú sabes cómo es. Hasta ahora estamos bien, ¿verdad? Dale, que tú eres duro. ¿Ya tú hiciste el contenido? Yo iba a decir algo. Y en Quesada, hermano. Sí. Cinco mil dólares aquí. Ey, cinco mil dólares aquí en los Estados Unidos. Oye, men. Usted tiene que entregar, hermano. Tú tienes que entregar algo. Tú tienes que entregar algo. Sí. ¿Cómo? Hermano, ¿cómo? Atrás y adelante hay que entregar. Atrás y adelante hay que entregar. Hermano, yo escuché eso y yo dije, yo escuché eso. Cuando yo lo escuché por primera vez, porque eso ya lleva tiempito. Yo dije, wow, cinco mil dólares. Mira, yo he ido. Yo he ido, hermano. Y aquí tú buscando cinco mil pesos, tienes que entregar. Tienes que ir un montón de veces a dar lo que se llame. Son private downs que te bailan privado. Y contigo sí hay que pagar. Mira, yo creo que ni Biden se está ganando cinco mil pesos en un día. Ni Biden se está ganando cinco mil. Es demasiado, es demasiado, papá. Yo creo que cuando bailan y escuchan, no te dicen, conchale, pero ¿y dónde es? Pues yo ya trabaja para allá. Es verdad. Es mucho, es mucho. Son cinco. Cuando yo lo vi, yo me... Yo me... Hey, Duani. Fíjate que me acordé de eso ahora. Bad Bunny está perdiendo... Bad Bunny está perdiendo un montón, ¿ok? Sí, sí, está perdiendo. Ese telefonito... Hey, ese telefonito le salió caro al hombre. Y le va a seguir saliendo caro. Y le va a seguir saliendo caro. Y le va a seguir saliendo caro. ¿Ok? Yo creo que cuando pregunten, ¿cuál es el teléfono más caro de la bolita del mundo? Bueno, pues no es el iPhone 20, ni el iPhone 16, nada de eso. Es el telefonito, que puede ser un maquito, ¿eh? Es verdad. El teléfono de Bad Bunny, no, no. No, de verdad. Hermano, el hombre está perdiendo millones. Y un iPhone vale mil ocho... De mil ocho a dos mil quinientos pesos. Vamos a ver. El hombre está perdiendo millones, papá. ¿Ok? Bueno, no es mentira. Yo creo que la compañía de iPhone va a durar muchos años para decir, este es el celular más caro, porque el celular más caro va a ser el que vos tomas, Bad Bunny. Sin lugar a dudas. Un teléfono, un teléfono de millones de dólares. De millones de dólares. Duany. Duany, iPhone no se va a acabar. Duany, Duany, espera, espera. No me puedo oír sin decirle esto a la gente que está en el chat. Sí. A Duny TV Show, hey, Duany, a Duny TV Show no salió al aire hoy, ¿ok? ¿Cómo va a ser? Este, yo no he visto nada. O sea, no hay... No, no. ¿Contenidos? No hay, no, no hay nada. En el día de hoy no hay nada. Ahí lo dijeron en el chat porque yo lo leí. O sea, como esto. Pero es verdad, hermano, yo no he visto nada. Yo no lo vi, yo dije, ay, dije, yo me imagino que la noticia esa que yo vi. Que Duany se enteró del no es por azarar. A lo mejor pasó algo con Manolo, quién sabe. Yo no sé. Ay, ay, pero ¿y cómo va a ser? De verdad, no hay... Qué raro. No, no hay nada. No, pero el Chanel está medio malo de salud. Hay que ver. Chanel está medio malito. Pero... Ah, pero acuérdate que hoy es día de fiesta. Hoy es día de fiesta. Ellos respetan los días de fiesta. ¿Ustedes sabían? Ellos no, ellos no se... Ellos... Aquí es día de fiesta hoy. Hoy es día de... No, aquí es... Ah, ya es día de fiesta. ¿De qué es? Es día de reyes, que lo mudaron. El día de reyes era jueves. Jueves 5. No han ido... Y lo mudaron para el lunes, para que la gente no haga puente. Puente es que si lo celebran el jueves, la gente se escoge el viernes completo y no va al trabajo ya hasta el lunes. Entonces, lo que hicieron fue para que la gente no haga puente, lo mudaron. Aquí se usa eso. Ah, no, pues yo no sabía. Sí, sí. A mí me estuvo raro y yo oí que alguien lo mencionó en el chat y yo dije, espera, porque es verdad, yo también estaba esperando y lo he buscado un par de veces en el día. Sí, sí. Y no, 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 no hay nada. Bueno, vamos a esperar a lo mejor que mañana. Pero, pero total, dones, yo vi un show que estaban hablando, este, el mañanero. Estaban hablando de la, de la muchacha que votaron. Sí. Y la llamaron a ella en vivo. Mira, la llamaron a ella en vivo. Ajá. Y tú sabes lo que ella dijo, tú sabes lo que ella dijo, ella dijo que ella no iba a participar más en ese programa porque ese programa lo único que hace es atacar a las demás plataformas. Sí. Y que no hay libreto. O sea, que no hay nada que te digan a ti, vamos a hablar de todo. No hay guiones, no hay guiones, no hay guiones, ahí no se llega con guiones, lamentablemente es así, tienes razón. Esa es la palabra, que no hay guión y ella dice que ella no va a estar, ella dijo que ella no va a estar en un sitio donde esté, este. Ahí no se anota. Atacando a las plataformas, algo, algo y que sin sentido, yo me imagino que es por el guión. Cuidado a todos los papis, nos vemos. Ahí estuvo mi hermano Luis desde Boston. Cuídate papá. Un abrazo mi hermano Luis. Cuídate papi. Duany, ¿qué te pasa? Aquí cogiendo lucha con esta goma, se me ha pinchado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707 y nuestro WhatsApp 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. ¿Y ahora qué te pasa Duany? Que tengo siete meses que compré donde Gomas Álvarez. Y esta goma tiene siete meses que no se pincha. A ti no hay quien te entiende hermano.